El 10 de febrero fue un gran día para Maná. La banda de rock más importante del mundo fue honrada por Carlos Santana, América Ferreira y sus entusiasmados seguidores al momento de develar su estrella en Hollywood Boulevard. Maná es el primer grupo de rock mexicano en recibir una estrella. Después, la banda participó en Jimmy Kimmel Live. Durante su participación en el programa nocturno, la legendaria banda abrió el programa y mostró su lado humorístico junto al presentador Jimmy Kimmel. En un monólogo especial del clásico tema de los Muppets Maná Maná y con una poderosa presentación de corazón espinado, fueron los encargados de cerrar el programa, mostrando así un pequeño avance de lo que será su próxima gira de conciertos Latino Power Tour. Para lo último en Noticias de la Música, que sea aquí en Topcify Noticias.